Si la cintura es un junco y la boca es colorada Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana Si es dulce como una niña, y airosa cuando la bailan Si te gana el corazón, esa samba es tucumana Si te gana el corazón, esa samba es tucumana Y si la moza y la samba, llegan a ser tucumana Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja Si es noche cerrada el pelo, esa samba es tucumana Si es noche cerrada el pelo, esa samba es tucumana Si es noche cerrada el pelo, esa samba es tucumana Si es noche cerrada el pelo, esa samba es tucumana Si es noche cerrada el pelo, esa samba es tucumana Y si la moza y la samba, llegan a ser tucumana Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva Gracias